Ok, buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, ok. Vamos a estar hoy estudiando el libro de, seguimos con el estudio del libro de Hechos, entonces pueden abrir sus Biblias a Hechos 14. Lo que vamos a hacer primero es leer Hechos así, de todo el capítulo 14 de un solo. We will be reading almost the whole chapter of Hechos 14. You can follow along. We'll be reading it in Spanish, and those who can read in English can do so on your own. Ok. Vamos a a esperar aquí para Ahora sí. Ok. A la hora, antes de iniciar en Hechos 14, quiero contarles mi objetivo del día de hoy para lo que vamos a hacer. Before going into Acts 14, I'd like to tell you what the goal, my goal is for today. Uno, el primer punto es que tengamos ganas y hambre de estudiar la Palabra de Dios. My first point is that we should have hunger and thirst to study the Word of God. Muchos veces he ido a diferentes comunidades, yo soy misionero, entonces visito diferentes comunidades, y siempre que pregunto, ¿quién lee la Biblia todos los días? Muy poca gente llega a levantar la mano. Igual haciendo estudio bíblico, aún entre misioneros o gente con jóvenes y diferentes, pasa lo mismo. La gente hoy en día no lee mucho la Biblia. Y la misma cosa acontece con estudios de la Biblia y grupos de familiares. Incluso jóvenes o jóvenes o jóvenes, las personas no están leiendo o estudiando la Biblia en su propio. Entonces, mi idea es que no importa lo que usted al día de hoy de las cosas que hablamos no las está aplicando es, lo importante para mí es que a partir del día de hoy nosotros podamos cambiar nuestro estilo de vida a que sea un estilo de vida más del reino de Dios. So my objective for today is that even if you have not been studying and reading this material, that after today you will begin to apply it in your own lives. So as we read we'll be seeing the context of the story and learning and how to apply it in our daily lives. Y mi idea es que ustedes, el que no lo hace, que pueda haber una forma diferente de cómo puedo estudiar la Biblia para que se, para amarla más y para entenderla mejor. And the idea is for those who have not been doing so to begin to see new ways of studying and learning and appropriating yourselves of the Bible. Okay, el segundo punto es que aprendamos o que entendamos la importancia de compartir las buenas nuevas. My second main point is to understand how important it is to share the good news with others. A pesar de que yo soy el misionero por profesión, digámosle, even though I, myself, my occupation is a missionary, todos aquí somos misioneros. Everybody here is a missionary. Todos aquí somos llamados a ir. All of us here have been called to go out and make disciples. Entonces, todos tenemos que motivarnos a donde estemos verlo como nuestro campo misionero. Entonces, vamos a ver cómo Pablo en diferentes campos misioneros actuó un poco diferente para poder llegarle a las personas. Y también entendiendo que si nosotros no disipulamos a la nación, la nación o el mundo nos va a disipular a nosotros. And also, we need to understand that if we do not disciple the nations, the nature, the nations and the culture is going to be discipling us. Hoy el mundo nos está tratando de disipular fuertemente. Today, the world is trying to disciple us very strongly. Entonces, sepa lo que en su vida todos estamos siendo disipulados. So we need to know that all of us are being discipled one way or another. Ahora, le toca a usted escoger quién lo discipla usted y a quién discipla usted también. So now you need to choose who is discipling you and who you need to disciple. And the third point is that we need to live as disciples of Christ. So that the world view that Jesus had is what we implement in our own lives. Because you were born, the world and the culture has been bombarding you with ideas that are of this world. Because I'm sure that very few of those who are here have parents have been brought up in a godly home where we were trained to love the Lord. So may the Lord teach us how to live as citizens of his kingdom. So as you can see my goals are very high. So my hope is that the Lord is whom we'll be ministering to each one of us. So we're going to pray and then you will be reading Acts 14. Lord, we thank you for your presence, for your heart to give us your heart, Lord, so that what you want to do with us is planted in our hearts. Amen. Amen. Okay, entonces, Hechos 14, lo voy a leer todo. Acts 14. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licagonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó en voz fuerte, ponte en pie y enderezate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licagonia. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guinaldas a las puertas y con todo la multitud quería ofrecerle sacrificio. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos quisieron cambiar de parecer a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto, pero cuando lo rodearon los discípulos él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derme en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía fortaleciendo a los discípulos y anomándoles a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Les decían, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesando Obsidia llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Ok. Eso es leer un capítulo de la Biblia corrido. Y eso es lo que por lo menos mínimo deberíamos hacer todos los días. Y después hacerse la meta de leer la Biblia mínimo una vez al año. Ahorita mi esposa y yo estamos en un desafío de leer la Biblia en cien días. Entonces son más o menos diez, doce capítulos al día y mentalmente uno dice wow, pero qué difícil. Pero hay veces hay días que quiero leer más porque me estoy alimentando más así como cuando quiero comer más y hay días que tal vez se me va pero voy compensando y mantengo la meta. Otra vez cuando leo la Biblia hay veces simplemente la leo pero también hay que detenerse y estudiarla y ver qué es lo que Dios me está hablando a mí. Pregunten imagínense el escenario o la historia viva para que entonces se vuelva viva en sus vidas porque podemos pensar la palabra era en ese momento para algunos pero la palabra en este momento para la iglesia también y más importante qué te está diciendo la palabra a tu vida en este momento y más importante qué es la palabra que dice a tu vida en este momento entonces comenzando estamos hablando del primer viaje misionero de Pablo la semana pasada habían visto la primera parte del viaje que era de Antioquía hasta la otra Antioquía esta semana vemos el resto del viaje y del regreso este es un mapa de hoy en día de esa región aquí abajo está Israel ahí arriba en el medio en el de la derecha dice Alepo ahí más o menos que Antioquía Alepo es donde Antioquía aquí donde dice Conia en el centro es donde estaba Iconia ahí lo pueden ver más cerca de este lado izquierdo y del lado derecho está el mapa de Costa Rica en la misma escala entonces vean toda la caminada que se dieron básicamente caminaron casi todo Costa Rica recorriéndolo nuevamente esta es la caminada que se pegaron son las flechas obviamente la parte del mar fue en bote pero no fue en crucero sino probablemente en panguita pesquera y aquí vemos nuevamente la escala de lo que ellos atravesaron siendo dientes a Dios y aquí una vez por la escala puedes visualizar lo que realmente fueron estas ciudades de Listra y Conia estaban en una altura más o menos de 1200 a 1400 metros de altura entonces llegando del mar mediterráneo probablemente es como ir desde Punta Arenas hasta San Rafael de Heredia entonces es una travesía difícil pero nadie dijo que ser obediente y hacer la voluntad de Dios era sencilla recuerden si nosotros no vamos y disipulamos a la nación el mundo va a ir a disipularla entonces ya después de entender el contexto voy a mí me gusta agarrar y voy un versículo a la vez ahora como no tenemos tanto tiempo vamos a ir un poquito más rápido de lo normal que me gusta hacer con los jóvenes adultos la última vez duramos hora y media en Mateo cuatro uno al día nada más diez versículos pero a medida que usted se pone a masticar y a meterse y a ver Dios va revelándole más y se vuelve entretenido en vez de aburrido pero cuando empiezas a romper y realmente digest what the word is saying it becomes very interesting ok entonces aquí Pablo y Bernabé vienen de Antioquía que habían salido de ahí y llegaron a Iconium dice que venían juntos es importante como cuando vayamos que vayamos juntos con alguien y no ir solos y cuando llegaron a esta ciudad como de costumbre fueron a la sinagoga judía yo cuando Dios nos lleva a algún lugar a hacer ministerio tratamos de buscar a la iglesia local para que el trabajo que hagamos sea respaldado y no quede tirado y también para mí yo comparo aquí voy a hacer la comparación de la iglesia judía con hoy en día ya sea la iglesia evangélica o católica no no o sea iglesia católica en el mismo peldaño digámosle no en comparación at the same level as the catholic church o la evangélica o the christian porque uno tiene la impresión de que tal vez la gente que está en la iglesia ya es salva o ya es se ha entregado a Jesús pero en muchos de mis viajes lo que me he dado cuenta es que gran cantidad de la iglesia no realmente no entiende y no ha entregado su vida al señorío de Cristo porque hay un evangelio que para mi punto de vista es un evangelio aguado que está compartiendo por todos lados porque today there's a watered down version of the gospel that's being shared y eso es que usted lo único que tiene que hacer es hacer una oración repetirla después de mí y ya usted todos sus problemas van a desaparecer mágicamente y ya usted va a ir al cielo sin así puff and people and people are told that all you have to do is follow after me repeat my words and accept Jesus and after that everything will be perfect and yes salvation is by grace but it is not true that I can just do a magical type of prayer and continue living my life however I want to God is giving me his through the blood of Jesus his grace and his love but I need to give him my life to live under his lordship no es para vivir y seguir con mi vida como yo quiero it is not in order for me to continue living as I wish Jesus tiene que tomar el control el volante de nuestra vida Jesus has to take control and be the driver of my life entonces muchos lugares verdad la gente vive su vida normal o sea es como que se como que se casaron pero nunca llegaron a a vivir con su esposa sino que se quedaron en casa viviendo con sus papás aquí se está cayendo ok entonces es importante nosotros también ir y compartir con la iglesia nuestro llamado es ir a ser discípulos no solamente ir a salvar gente no solamente para ir y llevar a a salvación ok después llegaron están haciendo ministerio Dios los está respaldando y se topan con un choque con problema so 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 are ministering now and God is backing them up but then they hit a wall y con quienes con los inconversos o con los satanistas no lamentablemente fueron con los judíos hay veces nuestro mayor piedra tropiezo tienden a ser aquellos que se llaman cristianos pero tienen esa competencia o esa quieren competir entonces ha pasado como ministerio hemos ido a hacer evangelismo al parque Los Ángeles en Heredia y nos estamos bajando y comenzando a listarnos y llega un grupo y dicen ¿qué están haciendo aquí? Este es nuestro parque hoy nosotros estamos evangelismo y compartiendo ya con los indigentes váyanse ellos como hubiéramos ¿verdad? juntémonos hagamos algo más grande e impactemos más el reino de Dios pero ellos querían la exclusividad después yo también trabajo en guararí un ministerio son risas con esperanza y lamentablemente la mayor lucha no ha sido con los problemas de con la delincuencia con las pandillas o todo sino con las pequeñas iglesias que se llenan de celos al ver que un ministerio está teniendo éxito y ellos les cuesta I also work en guararí en Heredia which is one of the poorest areas of the country and the opposition we find is from other churches that don't want us there entonces vemos que Pablo y Bernabé reciben conflicto so we see that Paul and Barnabas are under opposition they don't give up and they don't say let's go somewhere else they're treating us badly here many times as Christians we visit a church and somebody didn't treat us the way we wanted and we get all upset and take it personal and for that my advice is if God is not calling you to go out then don't do it and sometimes he does call you to go out we see in this example of Paul they did see they reached a point where they said they had to leave but who knows if God had you there for that purpose for you to be that agent of change in this church we have to search and find God's calling and wherever we are we need to disciple others as a dad I have to serve and do for others every day unless I find somebody to take over for me I have the role of being a father daily my life has changed and I can't stay in bed or on the sofa watching the soccer games all day I can't so our world view needs to be that wherever we are we are discipling and bringing the kingdom to that area so for the time being they did not leave even though they were being opposed they spent their considerable amount of time being obedient to the Lord what they were sharing was the message of his grace they were visiting areas where there was sometimes only Jews and not a single believer in Jesus they did not come attacking the locals saying what they were doing wrong but they came with the grace of the Lord a few years ago my wife and I went to Italy and we were there several months sharing I made a friend playing soccer and he would teach at the catechism and he invited me to go at the end of the class we talked about in the little communication that could between the Spanish and Italian of him and he asked what is the difference between you and I and that moment I responded I don't worship the Pope or Mary I only followed the Lord and where we were staying we got to that place in the evening and the people asked me how did it go today and then I told them what had occurred and he says that means you insulted his daddy and his mommy and I suddenly realized it's true I learned a lot I focused on talking about the sensitive items and weaknesses instead of sharing God's grace Jesus's grace and love so we need God's understanding when we go out and share with the people let us focus and speak about his grace not condemning them and saying that they're going to hell and going to be burned but share what Jesus came to do which is to give us life and in abundance of course if the process continues in discipling that's when you can share the depth of these things later so here they are sharing and discipling then all of a sudden the Jews become jealous because they see a lot of people are being attracted by what they're saying also part of the context is that these cities were Greek cities so they're polytheistic which is why when they preach the word they become Jews and non-Jews are also receiving the Lord because the Greeks go to many different temples and gods so the Jews began to get upset because of the non-Jews paying attention to them and they started a plot against Paul and Barnabas okay here they decide then they probably say it's time to leave and this is probably when the Lord tells them it's time to go so they they didn't say to themselves okay we suffered for Christ we did the hard work and it's time to retire because us as believers never retire so even if you're laying in your deathbed your sickbed you still have a missionary capacity where you are so what they did was go to other cities to continue sharing the word and that's what's nice about persecution it forces the church to split up and to go out and to continue to grow and today even though the culture in all Latin America is persecuting the church we can be sad and complain about it or we can see it as an opportunity to explode and to grow the gospel so as believers we need to wake up and continue to go forth some like myself will be going to other areas for others their field of action is their work their neighborhood so we are all missionaries so they arrive at Listra Paul and Barnabas are still together and they have to talk about it and they have to talk about it this is one of the cities they visited where there doesn't seem to be any Jews at all so they begin to share the gospel with the people so they begin to share the gospel with the people and to Paul as he was speaking I like when I read the Bible to study it to see different versions also because it sheds light on different aspects of the translations there is an English version called The Message which says that he saw that he was right for God's work ready to believe so as he was sharing this man was sensitive to the spirit so the Lord showed Paul that this person was ready and he was ripe so what I say is Lord give me your revelation so that when I share your message I can be in tune with what's going on because you see how ready this man was and how much his faith had been activated so much so that all Paul has to do is say get up and stand up and I have never stood up and I have never even walked probably one agarra and move one foot move the other and he's pushing to see if the legs are going to do it or not most likely the person like that would be trembling and very unsure of himself of how to stand up even but this man jumps up with the risk of falling and falling and falling against the floor risking that he might fall and just smash his face on the floor but the power of God was so strong that this man had the sufficient faith so when you share you can ask the Lord give me your grace and your power so that when I go out to share it is tangible your power and your presence and also let's not take it as a negative when we share with others and not everybody receives each person has a different process we need to be sensitive to the Lord and know who we are to focus in at that time to bear fruit so Paul I can imagine he was in the middle of his message and he probably just stopped and told this man stand up because he was being guided he was sensitive to the Spirit of God and this man stands up and jumps up and the people see this and are marveled and the people see this and are marveled and the people see this and are marveled and the people that they use like the iconian language they say these are the gods let us go down that have come down in human form and Paul and Barnabas just see the people and are wondering what's going on with them and they're wondering what happened somebody scored but no the cell he didn't put it almost like the people told them okay and then at a moment he sees that he returns and all this carnival is in celebration to them so after a short time they see that these people come back and there's a whole carnival atmosphere celebrating them and that's when they get upset and they go and to give a message to them now to understand why they said Zeus and Hermes there's a story in the Greek mythology in this city there's a story in the Greek mythology of this city in the Greek mythology there's a story about this specific city which was that Zeus and Hermes had taken human form and visited this area and in this story Hermes and Zeus visited and nobody received them except this family so they had actually done a miracle at these people's home and nobody else believed so they got upset and destroyed everything except this household so later this became the temple to Zeus so Zeus and Hermes also had a difference in ages which we see in Paul and Barnabas so the people in this city lived under fear and they see these two guys that have meet the role and they're thinking it's them so they thought we better honor these guys so that they don't destroy our town again we also see we also see that it's a very religious and polytheistic city I imagine they Paul and Barnabas were still preaching and sharing and all of a sudden they had dawned on them what was going on so they come out and say friends why are you doing this we are only human like you and in this message that they give they have not mentioned Jesus once because they 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 because they know that in the world view that these people have they are not going to understand about Jesus which means tells us that when we go out we need to understand the context of the place we're visiting so we have to contextualize the gospel it is not watering down the gospel but it is introducing it in a way that it is received so it is putting more fundament so it is adapting it so that it will be well received and then we can build on it because it is because it is a process because it is a process when the disciples were Christians or saved we can meditate on when were the disciples themselves saved Jesus probably one or two years or three depending on your style of thinking with 12 disciples non-Christian obviously Jesus spent three years with 12 disciples that were not Christians until they were able to understand and they surrendered their lives to him and were transformed so let's not look only for Christian believers to disciple let's disciple people in general and in their context so for example if you like riding bikes just go out riding and when you get up to the mountain take a break and disciple the people that are in the group if you like playing soccer do the same thing if you like weaving go that go and do that weave and share the word entonces busquemos disipular a la gente también donde el corazón de ellos está ya después de haber compartido antes la gracia aquí ya si es momento de confrontarlos y de ser un poquito más valiente y le dicen las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor en versículo 15 eso es un gran riesgo de que los vayan a pedrear o que los vayan a lastimar porque están ahora sí estaban confrontando su estilo de vida pero después le dicen vuelvan al Dios viviente o sea solo hay un Dios a un pueblo que cree que hay muchos dioses después dice que hizo el cielo la tierra y el mar ustedes creen que hay un Dios del cielo un Dios de la tierra un Dios del mar pero solo hay un Dios y los hizo a todos dejen de creer en esos dioses que no sirven para nada después dice que Dios ustedes a sus dioses tienen que porque esta era una región agricultora entonces dentro de los pensamientos de ellos tenían que a veces sacrificar cosas y hacer rituales para que los dioses los ayudaran con sus cosechas y aquí en el 16 y 17 le dice básicamente vean Dios todos estos años los ha dejado a ustedes no hacer nada y sin embargo aún así los ha amado y los ha bendecido les habla de un Dios diferente al Dios de ellos para este Dios ustedes no tienen que hacer nada y probablemente esto estaba en congruencia con el mensaje de la gracia que estaba compartiendo antes que la gracia de Jesús es que quiere darnos la salvación por gracia no por obras entonces está diciendo Dios ya los ha bendecido sin que usted hayan hecho nada a cambio de este Dios es el que estamos hablando el Dios vivo y a pesar de esto dice que a duras penas lograron calmar a la gente ven el mensaje que Pablo comparte es muy sencillo pero si llega profundo a los corazones de los que estaban hablando entonces no agarremos y le demos copiar y pegar al mensaje de siempre y se lo demos a todo el mundo sino que busquemos la sabiduría de Dios a la hora de hablar con las personas para que Él toque directo los corazones ya ahora llegan otro grupo de personas a molestar de las otras ciudades vinieron persiguiéndolo para causar problemas y aquí se llegan y apedrean a Pablo y lo arrastran fuera de la ciudad y como lastimaron a Pablo Pablo se pensionó y ya dejó de compartir el evangelio y se fue a retirar no verdad Él siguió inclusive Él vuelve en sus tres viajes misioneros pasa por estas ciudades lo que me gusta también bueno primero creen que está muerto y lo dejaron ahí tirado y después los discípulos lo rodearon ahora que empiezan ustedes que es Pablo Andrés Jacobo Mateo esos discípulos no probablemente la gente que ellos ya habían alcanzado en esa ciudad entonces vemos que ellos que ellos se enfocan en ayudar a la gente a caminar a crecer y a entender el reino de Dios y ese debe ser nuestro enfoque ahí ya ellos se van al día siguiente y llegan a la ciudad de Derbe ahí que es lo primero que hacen anunciar las buenas nuevas y comenzaron a hacer muchos discípulos nuevamente estaban enfocados en el llamado a Dios y ya en este momento ya comienza a terminar el viaje de ellos y que hicieron como Icon y Lister lo trataron mal se fueron en avión directo a Antioquía y porque se fueron maltratados en Lyconium y Lister ¿qué hicieron? no ellos regresaron por esas ciudades y invirtieron un poquito más de tiempo fortaleciendo la obra que ya habían hecho los discípulos por cada ciudad y este es el mensaje que les decían este es el mensaje que Dios nos dice a nosotros es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios ese es un mensaje como cristianos no queremos escuchar porque lo que nos vendieron era que la salvación me liberaba y me eximía de todos los problemas pero más bien en Mateo 5 en las bienaventuranzas la última es la mejor y la que menos queremos que dice bienaventurados o alegrense cuando sean perseguidos por causa de mi nombre regocíjense o sea como tómenlo como una meta en su vida ahí voy a estar yo dice Dios pero ninguno de nosotros queremos persecución ni ser rechazados entonces yo los animo a que si no estamos recibiendo persecución hoy que analicemos cómo estamos y nuevamente no importa lo que ha pasado hasta el día de hoy lo importante es qué decide usted hacer a partir de hoy si estamos viviendo una vida cómoda en nuestra zona de confort nadie está siendo disipulado ni afectado ni impactado por nosotros pero si estamos viviendo una vida de ciudadano del reino la gente está siendo impactada y está siendo cambiada por nosotros y tampoco es que vaya al trabajo con una pandereta y amén aleluya pero en su trabajo cuando usted entra al lugar sus compañeros cambian de tema porque saben que usted no habla pachucadas como los demás o no lo invitan a salir a ciertos lugares porque usted sabe que usted no frecuenta esas cosas ¿verdad? nuestro estilo de vida refleja nuestra relación con Dios y eso es pregunta y también es afirmación porque como usted tiene relación con Dios se va a reflejar y la otra gente lo va a ver y vamos a crear que gente no rechace porque usted no va a robar como sus compañeros están robando porque usted no va a robar como sus compañeros están robando porque usted llega puntual y es el sapo porque todos demás llegan tarde porque es la norma y nos ofrecemos y servimos y vamos la milla extra y vamos la extra mile y nos ofrecemos y nos ofrecemos y nos ofrecemos de los otros cristianos pero en ese momento no se desanimen más bien estén felices si estoy haciéndolo bien no todo está pura vida está bien estoy haciendo las cosas que debo hacer ya ellos regresan pasan por todas esas otras ciudades y regresan a Antioquía porque era la iglesia que los habían comendado a la gracia de Dios gracias a Dios en esta iglesia tenemos diferentes misioneros y me puedo incluir a mí que apoyamos y ahí los animo también si ustedes no pueden ir digámosle fuera también podemos invertir en misioneros y en ministerios que también están yendo pero también vayan en el campo de misioneros que Dios les ha dado el trabajo el barrio y el estudio y también en la misma iglesia y también en la iglesia aquí podemos ayudarnos y discipularnos unos a otros cuando ellos llegaron toda la iglesia se reunió alegre y contenta para escuchar los mensajes de Dios cuando ellos regresaron a su iglesia la iglesia estaba juntos y celebrando para escuchar lo que había sucedido entonces tengo tres vamos a ver aquí mis tres puntos que también me generan tres preguntas y estas las preguntas son la tarea entonces estamos leyendo la Biblia y si la estamos leyendo la estamos escudriñando todos los días o le damos más tiempo al mundial y al periódico que a la Biblia o nuestro único lugar donde escuchamos de la Biblia es en las predicas los domingos entonces los animo a aumenten su meta si la está leyendo aumentenla y hagan más y más crecer en su relación con Dios para los que están comenzando yo sé que al principio es muy aburrido porque al principio era una gran almohada porque uno comenzaba a leer y caía dormido pero es porque hay mucha oposición en contra de eso en su vida a medida que usted la va leyendo le va gustando y va comenzando a transformar entonces cuando la lean hagan eso analícenla pregunten investiguen para tener más sacarle más juguito a la carnita mi segunda pregunta es ¿a quién estás discipulando? ¿hoy deberías de estar discipulando a alguien? porque ese es tu llamado entonces si hoy no estás discipulando a nadie vaya a la casa y ve una lista de tres a cinco personas con las cuales usted va a decidir invertir para discipular ese es nuestro llamado seamos valientes y compartamos el mensaje de Dios donde estemos recuerden Mateo 28 ya está llamado id vayan y la última pregunta es ¿cuándo fue la última vez que fuiste perseguido o atacado por el nombre de Cristo? y la última pregunta es ¿cuándo fue la última vez que fuiste atacado o perseguido por Cristo? y si nunca ha pasado o si lleva un rato sin suceder entonces vaya hoy pare y pregúntela a Dios Señor ¿qué? y también el punto número dos va a hacer que el punto número tres suceda muévase busque disipule y comparta las buenas nuevas porque también parte de esta pregunta es ¿cuándo fue la última vez que alguien llegó que Dios te usó para que alguien entregara su vida al Señor? ¿verdad? queremos que al final cuando Jesús regrese diga siervo fiel ¿verdad? 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 entonces cuando leen la Biblia métanse y saquen lo que Dios tiene para ustedes pero después tomen acción entonces mi desafío y la tarea para ustedes es llévense estas tres preguntas y tomen acción para que entonces demos frutos ok voy a orar Padre yo te doy gracias por tu amor gracias por tu palabra Señor porque no es anticuada ni vieja porque me habla a mí hoy y ya y tú la usas para transformarme y para mostrarme la cultura del reino de Dios Señor te pido que tú quites la cultura del mundo que está tan arraigada en nosotros y que tú pongas tu cultura en nosotros y que podamos vivir el reino donde estemos y que no nos pensionemos del reino pero que lleguemos delante de ti cuando estemos en el cielo y digas siervo fiel me has sido fiel rather that when we go and be with you in heaven you can say good and faithful servant gracias Dios porque nos quieres usar a cada uno de nosotros ayúdanos a ser valientes y a poder ser obedientes a tu llamado Señor y te pido que de esto que no haya nada de condenación en nosotros el día de hoy sino que tu palabra Señor sea la que la que quede y que quedemos animados a ir y a ser obedientes amén nada más se me olvidó contarles a la hora de orar para preparar este mensaje Dios me enseñó una de esas fotos antiguas de las Polaroid y lo que él me decía es que esas fotos cuando usted la tomaba ocupaba agarrar esa foto y sacudirla para que salgan los colores y se pueda disfrutar la imagen y lo que Dios quiere es que nosotros nos sacudamos de la comodidad para que le podamos mostrar al mundo la imagen y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas los colores entonces sacudense so shake yourselves up thank you Jonathan